Este es el video de Victor Manuel, a ver si ustedes tienen buena memoria si refrescamos esas letras y hacemos esta que salió en el año 1994 y dice Un corazón desesperado, el alma rote en mil pedazos El orgullo y la confianza, el largo amor Buscándote en el visor, sintiéndote con mi soltura Operándome a tu nombre, como un náufrago Cuando corren y lloran, me quedes sin defenso Con los humores más, déjame dar un beso Aunque la querida sea así, cualquiera puede romperte Alguien lloran, tú me has piso en el mundo a mí A la linda, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Y por eso me has esperado, el alma rote en mil pedazos Quiero el orgullo y la confianza, el largo amor Buscándote en el visor, sintiéndote con mi soltura Operándome a tu nombre, como un náufrago Cuando corren y lloran, me quedes sin defenso Con los humores más, déjame dar un beso Aunque la querida sea así, cualquiera puede romperte Aunque la querida sea así, cualquiera puede romperte 치�aculer ahora en tu despensa Con los humores más, déjame dar un beso Aunque la querida sea así, cualquiera puede romperte Aunque la querida sea así, cualquiera puede romperte Que la querida sea así, cualquiera puede romperte Venga sin gusto por demás Ya que espero de las canas Por lo de... ¡Venga sin gusto por demás! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!